Y que te hace pensar, ¿no? Y te trae recuerdos que pensabas que habías olvidado y al final es un día bonito y de mucho recordar, de olores, de sensaciones y en realidad es muy cierto que nadie muere si le sigues recordando y lo llevas aquí. Hola familia, ¿qué tal están? ¿Qué tal Daniela? Hola, hola. ¿Qué tal Moni? Todo muy bien. ¿Qué tal Wichito? Bien. Bienvenidos a la preparación de nuestro altar de muertos en este año 2023. Lastimosamente no vamos a poder estar en México este año, pero la ocasión no puede faltar y desde que agarramos la costumbre ya es tradición en nuestra familia. Sí, lo pusimos el año pasado, lo pusimos antes de ir a México. El año pasado no lo grabamos. No, no lo grabamos, sí que pusimos una historia en Instagram porque lo pusimos en Galicia, en el pueblo y la verdad que causó su sensación. Sí, muy bonito. A la gente le gusta mucho, ¿verdad? Y este año no podía faltar, ya nos veis cambiados, también ha llegado el otoño, ha llegado el frío, ya han cambiado los olores, los colores, el campo está distinto. Menos Nere, que la sigue liando. Menos Nere, que sigue liándola. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con esta Daniela? No sé, mira, está ahí en medio del campo ya. Wichito, ven para aquí que te vamos a preguntar. Las zapatillas para el culo, Nere. Digo Nere, Moni. Sí, solo pienso que las tendré que limpiar para mañana. A ver, lo primero, tus zapatillas están bien. Han sobrevivido. Vamos a ver. ¿Estás preparada para la aventura de hoy? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Comprar cosas para el altar. Chicas, ¿cómo explicar dónde hemos venido el día de hoy? Es un vivero, más que nada. Pero os va a resultar chocante porque aquí ya está preparado para Navidad. O sea, que vamos a entrar por la puerta y ya va a estar la decoración de Navidad. Porque aquí la decoración de Día de Muertos no existe como tal. O sea, que venimos aquí porque vamos a intentar comprar zempasúchilo o algo parecido, pero nos vamos a dar de bruces con la Navidad. O sea, que para que ahora diréis, ¿se han ido un mes para adelante? No. Estamos en el día que tiene que ser, pero aquí ya se está celebrando o se está decorando para Navidad. Además, Daniela nos tiene que contar novedades. Bueno, para el colegio nos ha mandado este año de trabajo a hacer una lápida y yo he pensado, ¿por qué no hacerla de Día de Muertos? Que ya casi es. Y ya estoy en casa calaveras, que estoy haciendo yo las flores de zempasúchilo. Tengo la casa llena de cosas. Luego se lo enseñamos cómo la tenemos. Pues sí, llena de colores de Día de Muertos y de cosas que nos recuerdan más a Día de Muertos que a Halloween. Pero fue nuestra elección hacerlo de Día de Muertos. Cómo no, ¿verdad? Sí. Ah, sí, nada. Bueno, este es el sitio al que vamos a entrar. Ahora os hacemos unas tomitas, pero para que veáis, es un vivero, como ha hecho Moni. ¿Dónde encuentras desde árboles naturales de Navidad? Sí, también, ¿verdad? ¿Y cómo ha hecho Moni? Decorado de Navidad. ¿Qué quieres decir, Moni? Que yo estoy haciendo como una tumba para que cuando tiene una puerta salga un esqueleto. Para Halloween, ¿no? Y va a dar mucho miedo. Y bueno, como os decíamos, la temporada de Navidad ha llegado. Por aquí ya tenemos figuritas para el Belén preparadas. Fijaros que quedan unas chulas. Tienen un pozo, la verdad, bastante, bastante bonito. Pero es que tienen de todo. Mira qué decoración también de Navidad tiene. Estas fuentes estilo huestas. Mira, para un estante, una casita de un pueblo. La verdad es que queda muy, muy, muy bonito. Daniela Punicara. Hola, mira qué bonito. La cámara no se aprecia el tamaño. Mira. Ponte al lado. Como tú, más o menos. Los típicos duendes navideños de Blancanieves. Esos. Al final, no deja de ser un sitio donde te venden todo lo relacionado con el mundo de las plantas. Desde macetas, tierra, etcétera. A esta herramienta. Que no sé si luego pasaremos por allí. Pero tienen como motosierras para cortar tu césped, para dejarlo muy bonito. O sea, es un sitio, la verdad, muy, muy, muy interesante. No solo porque tiene plantas naturales, que es de los pocos lugares en nuestra ciudad, sino que además complementa con eso, ¿no? Y además, Navidad. Que esto en Navidad se pone. Llegamos a venir, yo creo que en un mes, Moni. Y esto estaría repleto. Ah, sí. Venimos a ver si hay zempasúchil y cositas para no saltar, pero bienvenidos a la época de Navidad, al mundo de Navidad. Es un sitio que la verdad está muy bonito. Hay que pulsar. ¿Qué pulsar? Mira, una, dos y tres. ¡Hala, se mueve! Qué bonito. Qué bonito. ¿No gusta, Nena? No. Y bueno, la verdad que esto es una auténtica locura. Si os gustan estos sitios así de Navidad, podemos venir a hacer un vídeo específico, pero enseñaros todo esto. Es que nos podéis hacer una idea de lo que es esto, de los metros cuadrados que hay aquí, del detalle que tienes para Navidad, ya sea árbol, pelenes, etc. A detalle, como digo, puede ser un vídeo muy, muy, muy bonito. Así que si os gusta, pues dejadlo aquí debajo en comentarios. Ahora vamos a ver qué encontramos con las plantas, ¿vale? Porque eso sí que me intriga y cruzo los dedos, hago changuitos para que haya tempasúchil. Que, por cierto, ahora os comento porque aquí se llama de otro tipo. A ver si lo adivináis antes de ponerlo. También escríbelo aquí debajo en comentarios. En esta zona es donde está el libero, ¿no? Por lo que parece y lo que hemos visto. Tengo que decir que es la primera vez que venimos aquí a esta zona de Navidad. De aquí sí que habíamos venido, pero a esta de aquí. Así que vamos a ver qué plantitas nos encontramos. ¿Por aquí? Mira, por aquí podéis ver los precios. A luna. Vamos a ver. La más parecida dice Nere que ha visto chiles por aquí, ¿eh? Son como tomatitos los chiles. Ah, sí, son como tomatitos. Qué clase de plantas. Capsicum. ¿Qué decís? ¿Son chiles? ¿Conocéis esta planta o no? Tengo que confesaros y deciros que creo que va a ser difícil encontrar zembasúchil. Ahora os comento cómo se llamaba. Bueno, mejor dicho, lo va a comentar Moni. ¿Cómo se llama el zembasúchil en España? Aquí, Caléndula. Es algo parecido, ¿no? Sí, creemos que se llama así. De hecho, ahora vamos a preguntar a un chico que hay por aquí. A ver si por lo que sea tiene. Pero por lo que estamos viendo por encima, color naranja, no vemos nada. Mira, vemos estas que son parecidas a la Bugambilia. De hecho, diría yo... Surfinera. Vamos a ver cómo se llama, Pedro. Esta es Surfinera Verde. Es muy parecida, ¿no? No creo que sea la misma, pero se parece, ¿no? Probamos a hacer un rico agua de Bugambilia, como si estuviéramos en Oaxaca. Nos falta el clima, pero el agüita lo podemos tomar. Oye, la intención es lo que cuenta. ¿Tú estás mirando por abajo? Me gusta esta. ¿Te gusta esta? Por dar color. Me parece que tiene un color muy bonito. O sea, que esta es la primera que voy a elegir y me voy a llevar. Venga, pues ya hemos agarrado nuestra primera planta para nuestro altar. Y vamos a ver qué encontramos porque hay como otra nave aquí al lado. Fijaros qué bonitos, ¿eh? Estos, ¿cómo se podría denominar? Estos ramos, ramilletes, porque están tan redondos y tan preciosos que da esta cosa llevárselos. Eso sí, los que hayan estado en el mercado de Jamaica van a encontrar una notable diferencia y te digo yo en qué. En esto. En el precio. Increíble. Mirad, esto, que es así de tamaño, para que lo veáis. Y 16, pero es que la conversión en pesos lo estaréis teniendo ahora mismo aquí. Ya me decís vosotros en comentarios si os parece caro, barato, etc. Bueno, mira, por aquí tenemos crisantemo. En realidad sí que es parecida al zempa súchil, pero más pequeñito. Me refiero a la forma de la flor. En realidad sí que parece, es más pequeñita, pero ¿qué decís? La forma es más tipo a esa, ¿no? Yo creo que sí. Diría que es su primo pequeño. Es su primo pequeño. Y pequeño sí, porque mirad el tamaño. O sea, no tiene el tamaño de la flor del zempa súchil. Sí, la consistencia. Sí, eso es. Pero para lo que podemos encontrar aquí, a mí me parece que está estupendo, la verdad. Esta es la primera. En realidad, fijaros mi fondo de pantalla, el zempa súchil, y esta que es caléndula. Es que es lo más parecido, la verdad. Es que encontrar cositas de México en España es un poco causa la tela, ¿verdad? Igual nos llevamos cuatro de estas para darle, aunque sea el color naranja, ¿no? Esa es zempa súchil, y las que hemos conseguido han sido estas. Que bueno, os explicamos un poquito la historia, ¿verdad? Pues sí, esto es caléndula. ¿Caléndula? Crisantemo. Crisantemo. Es que he leído tantos nombres que ya mi cabeza ha hecho que... Y hemos preguntado y nos han dicho que el zempa súchil aquí se llama Tajetes, y lo vamos a encontrar en marzo, abril, mayo, con calorcito, primavera. Ahora aquí ya, que está todo plof. Imposible. Y que ya no hay. Y de hecho ha ido a su vivero particular atrás a mirar, y ha dicho que nada, que imposible. Entonces se nos ha ocurrido para el año que viene plantarlo en Galicia, que mi madre tiene jardín, y así mantenerlo igual en una zona donde no le dé frío y tal, a ver si nos aguanta para esta época. Yo creo que sí. ¿Os gustaría un vídeo plantando zempa súchil? En febrero o marzo, eso es. En mi rancho, vamos a decir. Bueno, esta es la típica flor de aquí. Bueno, habéis visto que acabo de recibir una llamada, ¿no? Me acaban de informar que quizás en una tienda que importa flores, digamos, de otros países, la tengan. Vamos a preguntar, y ahora os cuento. Esperemos que sí, por favor. Porque pienso que ese color característico que le da el zempa súchil a día de muertos, a generar a la tradición, creo que es indispensable. Pero bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, para que esto salga de la mejor manera. Si no, pues bueno, ahora os cuento, a ver. Hemos pasado por la flor historia que nos habían recomendado. Lastimosamente, no tienen. Nos han vendido unas un poquito parecidas, que Moni ya está aquí en preparación. Ya tenemos muchas cosas preparadas para nuestro... Daniela, tu primer altar de día de muertos. ¿Preparada? Preparada. Esta es la flor que hemos encontrado. ¿Qué decís? ¿Se parece? ¿Qué dices, Moni? No sé. No se me ha parecido tanto. Igual se me ha parecido más... Bueno, por aquí tenemos otras. La amarilla. ¿Os gustan? Bueno, al final creo que ha sido como una lección un poquito personal. Ya que en realidad pienso que los altares de muertos van un poquito también en función un poco personal, ¿no? Del gusto del difunto y también un poquito del gusto personal de cada uno. Del que se lo pone de la familia, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, de tus recuerdos, de lo que les gustaba. Así que bueno, acompañándonos porque a partir de aquí vamos a hacer que todo sea un momento mágico, que sea un momento también que las niñas recuerden y que cada año, no sé, sea como una experiencia nueva que nos llevemos. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque yo me muero de frío. Ay, de mí, llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, yo no dejaré de quererte. Yo este año se lo voy a dedicar a mi abuela, mi abuela Manuela. Falleció cuando yo tenía 16 años y yo la adoraba. O sea, me peleaba por ir a su casa y para mí fue un palo muy grande por la edad en la que me pilló. Y me parece una bonita manera de recordarla. Aparte, hoy he estado todo el día pensando en lo que le gustaba y he puesto la fruta que le gustaba, he puesto el café que también le gustaba. Y luego tenía manía de ir siempre con un paño, con un trapito y me he acordado y se lo voy a poner. Aparte, le gustaba mucho el barro, por eso he puesto la jarrita de barro. Y no vais a ver una foto porque en esta era digital que tenemos no tengo fotos en casa. Es algo que he estado pensando esta mañana y no tengo fotos aquí en casa de mi familia. Y es algo que voy a resolver y voy a tener fotos de mi familia. Y tenía la de un perrito mío que falleció en el 2007, un 24 de diciembre. Y también me marcó muchísimo. Que se llamaba Hun. Era la alegría de la casa y también quiero que esté en mi parte de la ofrenda. Y bueno, chicas, ¿qué os ha parecido? A mí me ha gustado mucho porque volvemos a verlos. Sí, cariño. Sí. ¿Tú crees que nos vienen a visitar? Sí. ¿Sí? ¿No les llegasteis a conocer? No. ¿Verdad? A ninguno de los dos. Daniela, como podéis comprobar, es que no pasó nada. Ya sabéis que Daniela es muy sensible. A Hun sí que le llegamos a conocer. No. No, cariño. Al perrito tampoco, ¿verdad? Ni al perrito tampoco, ¿no? Se murió en el 2007, hija. Y tú naciste en el 2016. 2016, claro. Nueve años después. Ah, es otro Hun, Nere. Es otro Hun. Es otro Hun. Era otro perrito. Tú que, Daniela. ¿Te ha gustado, cariño? Sí. Sí. ¿Te parece una manera bonita de hacerlo? Sí. ¿Te sigue poniendo triste o no sabes cómo gestionarte? No, no sé. ¿No sabes cómo gestionar las emociones? No. Pero tú sabes que estas cosas pasan, ¿no? No, sí. Yo sé que lo sé. Entonces, ¿qué es lo que te pone así triste? Sí. No lo sé. ¿De ver los colores y eso te recuerda? No, no sé. ¿Pero te da alegría? ¿Alegría? Sí, te da alegría. Aunque lloras. Sí, lloras de alegría un poco. Tranquila, mamita. Los que lleváis mucho tiempo con nosotros, ya sabéis que Daniela es una persona muy sensible. Muchos recordaréis la primera reacción a la película de Coco que hicimos hace, creo que unos cinco años y tuvo exactamente la misma reacción que está teniendo hoy, ¿no? Entonces es simplemente, pues, muy sensible. Creo que esa es la palabra que la define. Y bueno, ya sabéis que otros años, las otras ofrendas que hemos hecho, yo siempre la he hecho en honor a mi abuelo. Es una de las personas con las que más unión he tenido nunca, sinceramente, y con las que más disfrutaba teniendo su compañía. Además, es alguien con la que compartía muchos gustos, como por ejemplo el deporte. Por aquí podéis ver a mi abuelo. Mi abuelo en su época era el masajista, el fisioterapeuta del Burgos, cuando estaba aquí en primera división española. Y la verdad, por eso, esta foto en el periódico, en la prensa de aquí nacional, yo le he puesto, le gustaba muchísimo el vino. Es el recuerdo de mi abuelo bebiendo vino y se me viene a la cabeza. Por aquí podéis ver, mira, estos eran como unos suplementos que se daban antiguamente, eran de mi abuelo, precisamente, fijaros. Este es del año 1975-1976, ¿no? Entonces, es de los recuerdos y los objetos personales que yo guardo en recuerdo a mi abuelo y no hay día que no piense en mi abuelo y en mi abuela en los dos, porque además eran una pareja que se llevaba muy bien, se compenetraban muy bien y la verdad es que creo que todos en la familia tenemos un recuerdo increíble de ellos, ¿no? Pero yo pasé mucho, mucho, mucho tiempo con mi abuelo y creo que por eso guardo un recuerdo muy, muy especial. Y la máscara la he querido poner. En realidad, no sé si conocía la lucha libre o no la conocía, no se lo llegué a preguntar, pero la he puesto en honor a él también porque le encantaba el deporte. Cualquier deporte, ya sea fútbol, baloncesto, veía absolutamente todo. Entonces, pues bueno, esta es nuestra pequeña y humilde ofrenda, espero que le guste a él, primero que le guste a ellas y que les lleguen y que prontito, pues, nos vengan. Como otro año más a visitar. Así que nada, familia, un año más, un altar de muertos más, otro año que nos vienen a visitar, eso es lo bonito de esa tradición, ¿no? Aprender que nadie muere hasta que tú lo olvidas. Los recuerdos siguen, aunque físicamente no estén aquí con nosotros, siguen entre nosotros muy presentes. Y esto de aquí de atrás lo demuestra. Con esta bonita imagen vamos a despedir el vídeo de hoy. Chicas, espero que para vosotros también haya sido un aprendizaje. Creo que para Daniela más, Nere, ya sabéis que ahora sí, es un culillo inquieto, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que aportar, Moni? No, que es emocionante y que te hace pensar, ¿no? Y te trae recuerdos que pensabas que habías olvidado y al final es un día bonito y de mucho recordar, de olores, de sensaciones, no sé, de mucha mezcla de todo. Es muy bonito. Y en realidad es muy cierto que nadie muere si le sigues recordando y lo llevas a ver. Gracias. 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 Gracias.